El potencial que tiene México en producción automotriz podría convertirlo en el 2018 en líder mundial en este rubro, proyectaron Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante. Muy pronto estaremos produciendo más de 3 millones de automotores en México que estarán abasteciendo el mercado mexicano, pero de manera muy importante estarán saliendo a otros países. Para 2015 podrán manejar 300 mil vehículos y para el 2018 600 mil e incluso nos hiciste favor decirnos que en la última etapa podrían llegar a más de un millón. Señalaron que la producción de vehículos se ha incrementado de manera importante en los últimos años. Hoy se está estableciendo la ODI en Puebla, está estableciéndose la BMW en México, está por seleccionar el estado en el que se va a establecer, la Nissan en Aguascalientes está incrementando su producción de un vehículo por minuto a cuatro vehículos por minuto. Los funcionarios externaron lo anterior durante la presentación de cinco proyectos que con una inversión de 11 mil 500 millones de pesos perfilarán al puerto michoacano como el centro marítimo líder en América Latina. Con la última tecnología para realizar operaciones en patos y muelles y esta será la primera terminal automatizada de Latinoamérica y una de las cinco en el mundo, lo que nos permitirá pasar en el 2015 de 74 movimientos por hora grúa a 70. El megaproyecto de Lázaro Cárdenas contempla las terminales de usos múltiples 3, la especializada de automóviles y la de contenedores 2, así como el recinto fiscalizado estratégico y área de servicio logístico y autotransportes. Con información de Sandra Saenz, informa Cosar TV.